Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! 1.000 a mí y 11.000 a ti. Claro, si van todos a ti. Ahora van a decir, ¡toma! ¡Venga, perro! ¡Toma! ¡Apuéstame esa! Ya, pero ya sé cómo funciona el juego. Antes no lo tenía demasiado. Bueno, y ni yo, pero... No, pero es que ya te... Tengo mucha suerte también. Sí, bueno. Has caído en muchas casillas de mierda, tío. Bien, vale, que ahora me lo empieza. Bien, ok. Venga, va. Con mi moto, con mi Suzuki. Venga, vamos a ir. Es que ya, claro, vamos ya directamente a por... ¡Haz uno, Paco! Mira, vamos a demostrar si la primera opción como que decide mucho, ¿sabes? Sí. Voy a coger yo la de oficio. Vale, stop. Vale, salto esto. No, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Ya hemos puesto la apuesta, Oscar. Sí, ya están... ¿O no? Ah, ¿que soy yo otra vez? De verdad. Pues este. Es que ya te pensaba... Ahí está. Ya te pensaba... Digo, vale. Digo, gano 120.000, pero me quitan 102.000. Por lo que solo gano 10.000, que es el resultado, ¿sabes? Pero no, no funciona así. Madre mía, este es mi juego. Ahora sí que sí. Estoy jugando yo, ¿no? Ah, no he tirado. Vale, perfecto. Al menos que he tirado, coño. Vale, tonto. Ahora sí, otro 9. Toma, le perro. ¡Bom! Vale. Dinerito. Vámonos. ¡Épale! Acción. Consigo un cómic raro y el cómic raro... Ah, vale. Mejor tu ordenador. Pues todo tuyo, perro. Si me da dos. ¡Oh! ¡Oh! Aunque te voy a decir una cosa. Influye mucho el dinero, ¿eh? Pero bastante. Sí, sí, sí. O sea, parece que no, pero el dinero influye mucho, mucho, mucho. Pues eso, voy a coger yo lo de oficio para ver... para ver qué tal, ¿vale? Mira, me gustan las estrellas del pop. Me gustan, la verdad. Porque voy a ver si tengo suerte. Y bajas la voz. Y cantas allí. Sí, y canto allí un poquito. Me atropella, me atropella. Me atropella. ¡Ahí va! Mira, guarda si bien está. ¿Te he quitado el mapa? Sí. ¿Vida a domicilio o a campo bajo las estrellas? Hombre, si vamos a hacer la locura, ¿sabes? Pues a campo bajo las estrellas, ¿sabes? Vamos a hacer la vida loca. ¿La vida loca? Sí. ¿Y de dónde, sabes? ¡Ay! ¡Otro nuevo día en mi vida! ¡Qué bonita es la vida, ¿verdad? Soy una gaviota, vizca. Ok. Un dos, perfecto. Quiero beber la vida tranquilamente. Justo. Ahí estamos. ¡Es tope! ¡Cásate! ¡Vamos con este! ¡A tope! ¡Me caso! ¡Hombre, que si me caso! ¿Has visto, has visto? Son intereses estos. A ver. ¡Mira, impuestos! No sé qué son. Son dos hermanos. Tú le puedes proteger a ganador. Pierde 100.000. No, gana 100.000. Bueno, sí, bueno. Pierde 100.000 del otro. El que gane. O sea, que pierda. Yo confío en ti. Aunque digas que he votado a Kirsa, no hagas caso. Vote a ti, a mis huevos. Los has apostado por Kirsa. Así que te vas a comer dos mierda. No te cases, sigue tus objetivos o casi te comienza una familia. Hombre, si quiero ser una estrella del pop, la verdad es que no me puedo casar todavía. ¡Ay, qué fuerte! ¿Este fue tu ídolo? Se casó como cuatro veces. Exacto. Claro, es que no le sería el corazón. Vamos a todo el mundo, quería casarse con ella. No le sería el corazón. Sería todo el rato de impuestos, impuestos y... No le sería rentable. Vale, a mí me va ganando un poco por dinero, eh. Pero por todo lo demás, vamos, vamos worthy. Sí, sí, se ha casado por interés. Solo por eso va a perder la partida. ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso? A ver. Stop. ¿Por qué hay tres? ¿Un hombre? Tienes que elegir a tu pareja, eh. Sí, un hombre, mujer y el otro que es. No sé. Un hombre vestido de blanco. Llego mi moza. Mira, tómale. Vamos a hacer el calo de siete mares. Toma ahí, perro. Se ha casado por interés. Pues como todo en la vida. ¿O no? Como cuando hacemos la comunión. No me jodas. Los regalitos. Te ha casado por los regalos. Venga, mi vida. ¿Ah, sí? ¿Otra vez? Sí, que eres el regalito de los novios. ¡Venga, ahí! ¡El negrito! ¡Vámonos, negrito! ¡Ay, bueno! El rojo, 30.000. Está bien. ¡Ay, te lo quito a ti! ¡Qué bueno! Claro, es mi regalo. ¡Qué bien! ¿Otra vez? ¡Macho mía! ¿Soy yo otra vez? Madre mía. No. No, eres tú. La vida loca. Mira, en mi moto. En mi Ducati. ¡Vámonos, vale! ¡Uy! Pensaba que podía tener un niño. No, el niño no es un mucho gasto, ¿eh? Concurso de disfraces. ¡Guau, es que literalmente voy a traigar el jugo de te cagas. De calle porque no quiere enfrentarse a mí en una ruleta, tío. No, hombre. Prefiero hacer las cosas bien a dejarlo todo al destino. Es que, gente, jugar contra Kirsa, a suerte, es saber que vas a perder, sí o sí. Sí, es cierto. Tengo mucha suerte, pero... Dice, he quedado con 70 puntos. Pues, majo, haber apostado por mí, amigo. Es que... Es lo que hay. Como sois unos veletas... No me seguís porque os caiga. A ver, no, no. Toma, mira, más dinerito. Ven, ven, mira, mira. Mírale dinero. Mira, toma, mira. ¡Wopa, wopa! Mira, voy a ir para el niño, que lo sepas. Se lo está pensando, ¿eh? Es que lo de la inversión le puede. Hombre, es que a la izquierda... Hay un pedazo de impuesto ahí que me voy a comer de fijo. Así que... Que den por culo. Gracias, amigo. Vale, bien. ¿Habéis visto qué raro es cuando gira la ruleta? Sí, sí. O sea, tiene que girar como cuatro veces. Buah, de calle. Tiene una ventana de garaje. Ajá. Venga, ahí. Vamos, estarán un pan de solas. Hay que ser buenos con el planeta. Y más si te dan cosas, seguro. Venga, a ver. Dice, Melo, ¿vos tenés una cuenta que se llama...? No, la verdad que no. Dale ahí. ¡Ojo, otra vez! ¡Vámonos! La crisis es solo dinero. Dinero, dinero, más dinero. ¡Uy! El impuesto. Vale, inversión o aumenta tu familia. Invierte, invierte. Es que yo creo que no me iba a comer la casilla esa. Ya, se lo sé. No. Toma, dinero y te venga. De momento no. La siguiente, si me tocan tres, estoy jodida. Esa es. De momento, muy bien, eh. Miras el resultado, eh. ¡Venga! Esa es, perro. Siete. ¡Ay, yo quería un niño! Y lo pongo a trabajar y me da más dinero. ¡Eh! Me da... Toma, niño. ¡Ay, niño! ¿Puedes aumentar tu familia cuando caes? A ver, elige entre tomar un... Ah, no. Tomar, no. Tener un bebé o adoptar una mascota. Es que yo quiero un perrito. ¿Qué sabe? ¡El perro para mí! Un perro, el perro, el perro. ¿Pero no me cabe en el coche? ¿Dónde voy a tenerlo ahora? ¡Mira! Pues seguro que te ponen un amotino al lado o algo. Ah, pues no. No sé. Mira, te han puesto un coche familiar. ¡Ay, qué guay! Mira, más subvención al Estado. De la hora. Vale, pues venga. ¿Te eres tú? Sí. No, por favor. Perfecto. Bonito, ¿eh? Vamos, al perro me pone a recoger caca. Para que me dé dinero también. No me jodas. Y me adelanta. A ver si me das algo ya, tío. Me he costado más guapo. Pucharon para el solar, pero de calle, tú. Me tienes 380.000. De calle. De calle, liderado. ¿Cómo vamos? Vale, 3, 3, 4. ¡Siguiente turno! ¿Uno? Vale, no sé qué era este. A ver. Vale, me gusta. Acción. ¡Acción! Vete de viaje en coche. Tiene un jardín. Ah, bueno, de viaje en cochecito. Los corazones a tope. Yo creo que voy a ir ahora a marciar dinero, ¿eh, gente? Ahí está. El Estado te lo ha pagado el padre del abuelo. No, la verdad es que sí. Lo ha pagado el señor de antes. ¿Cuánto ha sacado? Eh, 3 o 4 me ha puesto. Vale. Curso online o sigue tu vida. La verdad es que necesita sí o sí... Abajo a la derecha puedes quitarlo, ¿vale? La animación y eso. Necesita sí o sí farmearse los bichos, eso. Sí, ya, ya. Vale, pues desarrollador de aplicaciones o director de cine o desarrollador de aplicaciones. ¿Te da mucho dinero, Ico? Sí. Ahí va, un 10. Dos, tres... Venga, los dineros. No vea, ¿no? Está puesto ahí... ¡Uy! Qué pena. Los cincas eso. Consigue un trabajo mejor o renueva tu casa. Si renuevo mi casa me pongo igual que él. No. Ah, bueno. Sí, sí, eso sí. Sí. Pero si consigo un trabajo mejor me dan más dinero. ¿Cuánto dinero tiene él? Yo no... No tiene mucho más que yo. Si tiene... No, tiene 300 y algo. Sí, no sé. No sé decirte. Sí, sí, tiene un 300 y algo porque te has quedado así con lo del viaje. ¿Sabes? Mi turno. Vale. Ah, mira, estamos iguales, ¿eh? De dinero estamos iguales. ¿Qué chicas? 3,60. No, gira esto a la bola. Hombre, ya. ¿Cin cole? Tan, 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 tan. Y te vamos Melo a tope, pues. Que he apostado totalmente cero. Cero es un personaje. O sea, cero es una de las personas más personajes. Y si he apostado por ti, lo he apostado todo, yo creo. Vale. Capaz. 5K. Venga, va, gente. Vamos para la izquierda. ¿Me la puedo jugar y meterme en los impuestos? Por supuesto. ¿Vamos a caer? Está claro que sí. Ostia, son 200.000, ¿eh? Wow. Ostia, pero es que te quitan 150k como caer. ¡Eh! ¿Voy a caer ahí? No. Pero. Me pagas. Vale, 50.000, pero no voy por lo menos al impuesto. Vale, bien, bien. Menos mal. Tienes tiempo todavía. Menos mal, tú. Estaba cagado, ¿eh? Renueva tu casa. Coste una casa de árbol. Ahí. Coste una casita de árbol ahí, tranquilamente. Venga, va. ¿Ha tirado? Vale. Sí. Vale, tienes que pararte. Uy. Igual te viene bien a la izquierda, ¿eh? Está claro, sí, sí. Está claro, está claro. Sí, porque no tienes de nada, vaya. Claro, claro. Que, o sea, me la voy a jugar. Tómale. Ah, ese eres tú, ¿no? Vaya. Sí. Ságrate yo. Mira cómo son de grandes los impuestos, ¿eh? No puedo. Tómale. Bueno, pero tengo pocos impuestos. Está tú que me he metido ahí, ¿sabes? Madre mía. No pasa nada, no pasa nada. Pero no ganas nada, ¿no? Vale, no puedo sacar un 2, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Vale. Creo que no puedo sacar... No, no puedo sacar un 3. Vale, un 3 nada. Creo que era un 3. Vale, bien, bien. Bonito. Los he puesto... ¡Nos lo pasamos! ¡Uf! ¡Uf! El dinerico. Por Dios, acto, patito. Y acción. Que mejor el trabajo, ¿no? Casita árbol, casita árbol. Hay que ser ecologista en la vida, gente. A ver, a ver. A ver. Sí, yo lo entiendo. Es que juega contra mí y es un coñazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uf! Vale. Por favor. Destino. Hazla bien. Impuesto, impuesto. Destino. Cruz el impuesto. ¡Uy! Casita. De hecho, es el que mejor te viene. Vale. 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 ¿Esto qué es? Qué guay. ¡Hala! ¿Y esto? Ah, que se pueden comprar. No hubiera pasado de villanar que traficantes se ha marcado la tía. Decir y gracias por esa suscripción, compañero. Gracias. O compañera. Gracias por ese prime. Sí, sí. Te has quedado así un duro, ¿eh? También te digo. Sí, sí, sí. Dudamente. A ver. Venga, siguiente turno. Caramelo. Vamos, señor de estas tierras. Vale. Un cuatro, ¿le? Uno, dos, tres. Una casita, ¿ok? En la casilla de casa, puedes comprarte una casa o vender una casa. Si ya tienes una, a ver, las casas son caras, pero consigues dinero y siempre las puedes vender más adelante. ¿Puedes comprar? ¿No puedo hacer otra cosa? Guay, hay que comprarme este, ¿eh? La mansión. Sí, con piscina. Uf. Aquí se va a poner unos culos, pero culos, culos y con más culos por todos lados. Madre mía. Culos, van y culos vienen. En verdad es que, claro, luego puedo venderle por un montón. Si caigo ahí, claro. Venga, va. Estás de ahí cerquita, ¿eh? Ya. Nada, tengo que jugármela esto. Venga, este uno, vámole. Venga, un seis, gente, confío. Vámole. Mal vamos. Bueno, bueno. Vale, vale. Bien. Oh. No pasa nada, está bien. Dinero de dinero. Aprende algo de dinero, ¿vale? Vale. ¿Cómo vas? Vale, te quedan, no hay menos. A mí... Mientras ya... A mí que me renta caer en otra casilla de algo. Ya. Vale, cuatro. Vale. Eh... Stop. ¡Alto, guarda civil! Juega sin récord y se quede tu rutina, por supuesto. Siete. A ver. Vale, dinerito. Puf, y encima 200.000 cada uno, ¿sabes? Madre mía. Acción, ¿no? Venga, acción. Juega el bingo. Batalla de juegos de mesa. ¿Cuántos corazones tienes tú? No se puede ver, ¿no? A ver, ¿se puede ver esto aquí? Ah, sí que se puede. Vale. Vale, pues... Tienes un corazón. No, estoy jodida, realmente. Pues jugamos a esto. Batalla de juegos de mesa. Total, corazón este coño es un montón. Venga, esta es mía. Tómale. Súpera eso, perro. Súpera eso, perro. Qué bueno. Te crees, tío, la suerte que tengo. Mira que hay números, eh. Pues nada, el peo. Esa es mi vida, gente. Lo que sepáis. Vale, vale, bien. Bien. Ah. Bien. Dinero. Dinero, dinero. Y pasa el turno, ¿no? Sí. Sí. Vale, me interesa tener números bajitos. Bueno, no, no. El número bajito. Que está en el 4, un... Un impuesto que te cagas. Ahí lo tenemos. A ver, que no sea 3, por favor. No, no. 1, 2... Vale, bien. Acción. Compete una pieza de puzzle. Vete de tour guiado. Vamos a ver cuánto tiene ella. Es que está en la mierda, nada. Si no me interesa. Ahí está, eh. Vete de tour guiado. Una más y ya está. No me lo que esto es duro. Guau, esto va a ser... Pero vaya repaso. Le he pegado, eh. Bueno, yo te he repagado un más repaso antes. No, tampoco tanto, eh. Luego vemos. Vale. Me voy a pillar aquí esto. No, no sé. La casa la puedes vender. Ah, vendemos tu casa. ¿Qué es esto? Son sofres. 6 ofertas en sobres cerrados. Abre uno para ver la oferta. Si te gusta, vendela. Si no te gusta, puedes abrir otro sobre y probar suerte. Hostia. Qué guay. Le va a tocar... Lol. Mira, la venta de precio máximo... Se acabó dos intentos. Vale, lo pagó con 160.000, ¿vale? Y lo puedes vender como máximo a 350.000. 200k. ¿Te lo has quedado? No, no le he dado a nada. No le he dado a nada. ¿No me decía que podía elegir otro? No sé, pues sabe que no. Vale, pero 200.000. Yo lo hubiera dado, eh. O sea, está muy bien. 200.000. Está bien. Ah, no dejas rechazarla porque está bugueado. Vale. Ah. Me toca, ¿no? Ah, toca a ti. Vale, le toca el negrito. No te gano a nada. Vale, por favor. Dios santo bendito, hermoso, que yo te quiero tanto. Que no le salga un 1 porque entonces... No, no, es un 2. No me puede salir un 2, ¿vale? Es un 2. Sí. Ahí va. Ahí está, perro. Vale, bien. Vale, mucho dinero. Esa es buena. Vale, nos jubilamos. Me ha ganado. 200. Mi casa, mi casa. ¿Por cuánto tengo la casa? Vale, dinero. Creo que tengo un pelín menos que tú. Vale. ¿Cuánto vas a vender tu casa? Recibe 6 ofertas en sobre. Cerrado. Abre uno. Uf. Uf, uf, uf. Abre uno para ver. Venga. Si no te gusta, puedes abrir. Venga, que se lo tenga. Venga, gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Repaso, puercos! Y sigue intentándonos por dinero. Vamos, dinerito a tope. Mira mi pedazo de casa. En plan, con mi mujer. Con mi perro. Mis palomas. Vaya. Dios. El soy español. A ver. Venga, el negrito. ¡Vamos! Venga, el negrito. ¡Olé! ¡Gigi! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum! Me ha agarrado un repaso, ¿verdad? ¡Muy mía, vaya! ¡Puf! Vaya mía, ahí está, ¿eh? Es que sí un repaso. Las palomas vienen con la casa. Pues ya son mías. ¡Toma, toma, toma! ¡Olé, olé! Y ahora me va reventada con esto. Sí. Es que mira que pocos puntos da, ¿eh? Sí, en realidad no da mucho, ¿eh? Ah, pero... 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 Esto sí. Esto da 400. Esto sí que da... Gracias. ¡Uf! ¡Qué repaso! ¡Pum! Sí, sí, sí. ¡Uuuh! ¡Buen repasito! ¡Easy! ¡Easy! ¡Muy bien, ¿eh? ¡Mod, repartid los puntos si podéis! ¡Uf! Tremenda, ¿eh? Muy buena, muy buena. Muchas gracias a todos aquellos que confiaron en mí. Gracias a todos estos éxitos, obviamente, a mis padres, a mi madre, a mi padre también, a mi abuela y a mis perros chicos, ¿vale? El grande no, que nunca confió en mí. Así que muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima. ¡Qué bien, ¿eh? De hecho, se llevan 2,56 cada uno. Nah, de locos. ¡Uy! El F.O.K. ha gastado 20.000 puntos. ¡Qué pena! ¡Qué penita! ¡Qué penita! En el juego de la vida, todo puede pasar. Así es, amigo. Así es. Verá ahora cómo estén más empatados.